Es martes 7 de febrero, protestan en Dublín a favor y en contra de la inmigración. Quédate hasta el final y te cuento esta y otras cosas que son noticia hoy en Irlanda. Las dos protestas de ayer en el centro de Dublín estuvieron muy cerca en la distancia y en el tiempo, pero no podían ser más distintas en cuanto a sus posiciones sobre la inmigración y las solicitudes de asilo. La primera protesta fue al pie del Spire y fue organizada por la Jaila, una organización que busca promover la diversidad en la sociedad irlandesa. Los oradores destacaron la necesidad de acoger a las personas que huyen de la persecución y criticaron al gobierno por no hacer lo suficiente para gestionar la situación, que según le dijeron a los asistentes, ha sido utilizada por la extrema derecha para impulsar una agenda llena de odio. Unos 30 minutos después, otra protesta tuvo lugar frente a la estación de Connolly. Unas mil personas marcharon desde la estación de tren hasta las oficinas de un diario local. Los manifestantes dijeron estar hartos de que les llamen racistas y que les llamen mentirosos. Aseguran que su movimiento es por la seguridad de sus hijos. Se ha producido un repunte en las búsquedas de trabajo ocasional y de fin de semana. Nuevos datos de la web de empleo Indeed muestran un notable repunte en las búsquedas de trabajo a tiempo parcial y de fin de semana, así como de empleos que no requieren experiencia. Es probable que los datos de empleo de la Oficina Central de Estadísticas que se publicarán esta semana reflejen un número récord de personas empleadas en Irlanda. Pero la búsqueda de trabajo a tiempo parcial también puede ser señal de que los hogares que podían depender de uno o dos salarios buscan ahora ingresos adicionales, mientras la inflación se come los ingresos reales. Según el economista Jack Kennedy, es probable que esta tendencia refleje la necesidad de madres, padres, estudiantes y personas semijubiladas que buscan incorporarse al mercado laboral de una forma que se adapte a sus vidas. El personal directivo de la Universidad Tecnológica de Munster, una de las más importantes de Irlanda, se reúne hoy para evaluar la magnitud de un importante fallo informático. Los campus en Cork estarán cerrados hoy y mañana debido a una importante brecha informática y un corte telefónico. En un comunicado publicado en el sitio web de la MTU, se anunció que todas las clases a tiempo completo y a tiempo parcial se cancelan hoy y mañana. Hemos tomado esta precaución para poder evaluar plenamente la situación y proteger los sistemas, dice el comunicado. Poco después de las seis de la tarde de ayer, la MTU informó en Twitter de la interrupción del servicio. La Munster Technological University tiene seis campus en la región suroeste de Cork y en Kerry. Eso es todo por hoy en Irlanda. Gracias. 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 Gracias.